Saludos, como ya habíamos tratado en videos anteriores, estaremos analizando el anuncio oficial de UCIS respecto a la eliminación, a la sacada de circulación del formulario I-944 o declaración de autosuficiencia. Ya habíamos hablado de esto en videos anteriores, pero ya de manera oficial existe un comunicado por parte de UCIS, por lo que lo estaremos analizando a continuación. Acompáñenme hasta el final del video y conozca todos los detalles. Acompáñenme hasta el final del video. Acompáñenme hasta este canal y actives la campana de notificaciones para que te enteres de todo el contenido que subimos todos los días a esta plataforma. ¿Por qué no? Sígueme en Instagram también, ya que subimos información por esta vía. Si deseas contactarme en la parte inferior, tanto en el cintillo blanco como en la descripción, puedes encontrar mi información de contacto. Como ya habíamos anunciado anteriormente y habíamos predicho hace meses, este formulario I-944 eventualmente iba a ser eliminado. Este formulario I-944 o Declaration of Self-Sufficiency en inglés, declaración de autosuficiencia que entró en vigencia a partir de la implementación de la nueva regla de carga pública en febrero del año, febrero 24 del año 2020. Si no me falla la memoria. Es un formulario que nos dio bastante dolor de cabeza. Es un formulario de 18 páginas con el que se procuraba determinar si la persona representaba un peligro para convertirse en carga pública. La regla como tal de carga pública a la cual pertenecía este formulario fue objeto de muchas demandas en la corte. El gobierno las estuvo defendiendo. Es por esto que usted veía que se anunciaba de que era necesario someterlo, de que no. Y obviamente, dicho sea de paso, este formulario era utilizado para lo que respecta a ajustes de estatus. Para procesos consulares, o sea, entrevistas consulares en el extranjero, existía una versión para estos fines llamados DS-5540, pero ambas ya no existen. En el caso de la DS-5540 nunca llegó realmente a ejecutarse, por lo menos nunca supe de ningún cliente, de ninguna persona, de ningún solicitante que le fuera requerido, pero el I-944 sí. De hecho, para el mes de septiembre final, así mal no recuerdo, se estableció que a partir, antes del 13 de octubre, a los que enviaran el ajuste de estatus sin este I-944, se le estarían requiriendo a través de una solicitud de evidencias adicionales o request for evidence, pero que a partir del 13 de octubre del año pasado, todo el que enviara su ajuste de estatus sin este I-944, simplemente iba a ser rechazado y se lo iban a devolver. Pero gracias a Dios, este formulario ya fue eliminado, vamos a compartir y analizar el anuncio oficial por parte de UCIS. Este es el documento oficial, usted ve que dice arriba I-944, declaración de autosuficiencia. Vamos a ver, vamos a ver qué dice. Dice acá, como indica a continuación, a partir del 9 de marzo del 2021, los solicitantes no deben presentar el formulario I-944. Era algo ya que habíamos dicho luego de la postura del gobierno de ya no defender, ¿verdad? Esta nueva regla de carga pública y por ende entonces se iba a aceptar el fallo del último juez de que era anticonstitucional o inconstitucional más bien. Ni cualquier evidencia o documentación requerida por el formulario I-485. El formulario I-944, mire, ha sido descontinuado. El 2 de noviembre del 2020, ya esto es parte de los antecedentes, vamos a irnos a esta parte. Dice, en o después del 9 de marzo del 2021, los solicitantes y peticionarios no deben de proporcionar información requerida únicamente por la regla final de carga pública. Esto significa que los solicitantes de ajuste de estatus no deben proporcionar el formulario I-944, declaración de autosuficiencia o cualquier evidencia o documentación requerida en ese formulario con su formulario I-485. Los solicitantes y peticionarios de una extensión de estadía de no inmigrante y cambio de estatus de no inmigrante no deben proporcionar información relacionada con la recepción de beneficios básicos para los formularios I-129, el I-129CW, I-539 y 537A. Si un solicitante o peticionario ya proporcionó dicha información, que es probable que, verdad, que durante todos estos meses se haya estado presentando, y UCIT adjudica la solicitud o petición en o después del 9 de marzo del 2021, no consideraremos ninguna información proporcionada que se relacione únicamente con la regla final de carga pública. Entre ellas, por ejemplo, información proporcionada en el formulario I-944, evidencia o documentación presentada con el formulario I-944, información sobre recepción de beneficios públicos en el formulario I-129, I-129CW, I-539 y I-539A. Si usted recibió una solicitud de Request for Evidence, que es lo que decía anteriormente, una notificación para que usted enviara el formulario, o un aviso de intención de negación, un Notice of Intent to Denied por no haber enviado el formulario, o porque usted no calificaba, se entendía que era un peligro para convertirse en carga pública, en que se solicita información que es requerida únicamente por la regla final de carga pública, incluso, pero no limitada al formulario I-944, y su respuesta vence en o después del 9 de marzo del 2021, no tiene que proporcionar ninguna información que es únicamente requerida por la regla final de carga pública. Sin embargo, si usted sí tiene que responder a los aspectos del Request for Evidence, o Notice of Intent to Denied, de otro modo se refiere, perdón, que de otro modo se refiere a la elegibilidad para el beneficio de inmigración solicitado. Si UCI requiere información o evidencia adicional para hacer una determinación de inadmisibilidad por carga pública bajo la ley y conformidad con la guía provisional del año 1999, emitirá un Request for Evidence o Notice of Intent to Denied posterior. UCI publicó nuevas ediciones de los formularios aceptados a partir del 19 de abril de 2021. Solo aceptaremos esta edición. Mientras tanto, también puedo usar las ediciones anteriores especificadas en la página web. Y bueno, como ya pudieron ver ahí, el formulario I-944 fue descontinuado. Por ende, a partir de esa fecha ya no es necesario que usted lo envíe. Si usted recibió un Request for Evidence previo indicando que usted tenía que someterlo o alguna evidencia como el reporte de crédito, los taxes, alguna constancia del tipo de ayuda que usted recibió, eso usted lo puede omitir porque ya no es necesario. Se nos quita un gran peso de encima, una, por el trabajo que representaba el llenado de este formulario y dos, porque obviamente hay muchas personas que iban a quedar sin la oportunidad de poder realizar su ajuste de estatus producto de la toma de ayudas, de ayudas públicas, que uno de los aspectos negativos que tenía esta regla de carga pública es que no solamente le afectaba las ayudas públicas que haya tomado usted, que no es verdad, no es quizás lo más fácil de usted evitar, sino que las ayudas públicas que tomaran sus familiares también a usted le afectaba. Así que nada, ahí está la información. En UCIS usted puede encontrar eso que acabo de leer, simplemente escribiendo I944, pero ya usted sabe que usted no puede presentar, no debe presentarlo, y como dije, es menos trabajo para su ajuste de estatus. En el caso de los procesos consulares, el DS-5540 aparente tampoco ya existe. Así que hasta aquí la información, espero que les haya sido de provecho, desea así darle like, suscríbase al canal, síganme en Instagram como Arias Luzón, y si el Señor lo permite, nos estaremos viendo en un siguiente video. Pásenla bien. Bye, bye. Bendiciones. ¡Gracias!